El Club de Campo Villa de Madrid acoge durante dos jornadas el Campeonato de Madrid de Pichampaz Infantil a Levín y Benjamín. El menos conocido de los tres recorridos del emblemático Club Capitalino recibió a los 80 golfistas con una mañana más propia del otoño, en la que la lluvia y el frío se unieron al técnico diseño para obligar a nuestros jóvenes a sacar lo mejor de sí mismos. Quien más provecho sacó de los primeros 18 hoyos fue el infantil Rodrigo Martín, que terminó con 51 golpes un recorrido que tiene par 54, una cifra que también batió Andrés Fernández, gracias a sus 53 impactos. En la clasificación infantil femenina, Ana Montojo con una tarjeta de 57 golpes lidera la clasificación provisional, seguida de Blanca Fernández con 60. La jornada se dividió en dos tiros jugando los más pequeños en el segundo. A pesar de su juventud, ni la lluvia en el recorrido le respetó, sometiéndoles a retos que superaron con creces. En especial Jesús López y Luis Montojo, que tras empatar con 59 golpes colideran la clasificación a Levín. Precisamente, Jaime Montojo entregó una tarjeta con el mismo resultado que su hermano mayor, para acabar al frente de los Benjamines. Entre las chicas, la mejor a Levín fue Julia Mutoni con una vuelta de 69 golpes y entre las Benjamines, Lucía Esteban empataba con Cayetana Fernández ambas con 69 golpes. ¡Gracias!